El calor volvió a la ciudad y para mitigarlo, familias completas decidieron pasar su tarde de domingo en los parques de albercas municipales. Hubo quienes incluso viajaron por más de una hora para disfrutar del sol y las albercas en Monterrey, como esta familia que vino desde Saltillo, Coahuila. Es que no hay lugares allá como aquí en Monterrey que están bien bonitos. Venimos desde muy lejos a divertirnos aquí en Monterrey. Ya queríamos un día así de calorcito porque puro frío en Saltillo y aquí en Monterrey pues está excelente el clima. Pues súper bien, aparte de todo pues barato, económico y pues los niños se divierten mucho porque por las áreas que hay. Grupos de jóvenes y padres de familia con sus pequeños disfrutando del agua y el sol fue la postal en el área de albercas de los parques municipales como el España. Bien padre, vinimos a relajarnos tantito con los niños, está haciendo mucha calor. Está muy rico porque no está quemando tanto el sol, la temperatura es ideal y pues se disfruta mucho aquí con la niña. Quienes más extrañaban las temperaturas como las de este fin de semana para poder ir a nadar, sin duda alguna fueron los pequeños. Es mi pasatiempo preferido en estas épocas de verano. Mira, ¿te gustan las albercas? Sí Estás divirtiendo Mucho A lo largo de esta semana se espera que el calor continúe superando los 30 grados. Con imágenes de Carlos Mendoza para Canal 28, Cintia Elizondo.